Retomamos la información y este nuevo sistema de pagos de peajes está siendo implementado por la concesionaria Ruta del Sol en carreteras del departamento de Santander. Con el objetivo de agilizar la movilidad en las principales vías de Santander, la concesionaria Ruta del Sol asignó 5 peajes electrónicos que funcionan en el sector 2 y en la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. A partir del 9 de abril empezamos a dar este servicio a nuestros usuarios tanto en la troncal como en la transversal. Está implementado en los peajes de Zambito, Aguas Negras, La Gómez, Morrison y en la transversal en Platanal. Con un sistema sofisticado este proyecto aplicado en los 5 peajes busca brindar también seguridad en los conductores que no tendrán que detenerse para pagar su peaje y así se evita también transitar con efectivo. El servicio de telepeaje consiste en unos tags o chips que son adheridos en los vehículos y los cuales son leídos por unas antenas que están ubicadas en las estaciones de peaje. De esta manera los vehículos podrán pasar sin necesidad de detenerse por estas estaciones y su cobro se hará de manera electrónica. Si usted desea vincularse a estos beneficios debe seguir las siguientes instrucciones. Las personas simplemente tienen que acceder a la página www.facilpass.com y allí seguir las instrucciones que se le dan para que puedan adherir su cuenta de ahorros o su cuenta bancaria para que el servicio sea puesto en funcionamiento. Cuando se haya hecho toda esta transacción con Fácil Pass se le enviará por vuelta de correo el chip que deberá adherirlo cada persona en sus parabrisas del vehículo.